Hoy en mediodía, en la primera edición de Noticias, Sabrina Galván analizaba los números de estos últimos días. Nueve personas que han fallecido en siete días por causa de accidentes viales. Aquí en Jujuy hay un grupo de familiares que han lamentablemente transitado por esta situación y a partir de allí han conformado lo que hoy se conoce como la Fundación Estrella Amarilla. Por eso le voy a dar la bienvenida a Julia Maigua, digo bien, quien es una de las titulares de dicha fundación. Julia, buenas noches, bienvenida, gracias por estar. Gracias por invitarme. Bueno, les cuento, nosotros empezamos en el 2015, inauguramos acá, yo decidí hacerme cargo de este grupo a través de la pérdida de mi hija en el 2013, donde fue investida por un colectivo, ya venían en el ciclón de motor con el novio y bueno, un colectivero dio un giro en nudo, no correspondía y bueno, ahí es donde murió el siniestro. Así que tomé conocimiento de lo que era Estrella en todo el país y bueno, decidí inaugurarlo en el 2015. Y desde ahí, bueno, empezamos con las familias que se iban acercando y vamos trabajando con eso. El objetivo de Estrella Amarilla es contener a los familiares, ya que acá en la provincia no hay un lugar donde los familiares se puedan acercar, donde puedan entender a esas personas que perdieron un ser querido. Julia, ¿cómo es reponerse ante una situación como esta? Es duro. ¿Se repone? No, no, o sea, no se supera jamás. La pérdida de un hijo o un ser querido tan allegado no se supera jamás. Se lucha todos los días con el dolor. Continuar y ves una familia que se acerca y tenés que tener esa fuerza para contenerlo, es terrible. Pero bueno, hay familias que se destruyen totalmente cuando pasa esto, ¿no? Vos encontraste contención en su momento en Estrella Amarilla y a partir de ahí surge tu iniciativa de hermanarte de alguna manera con quienes pasan por esta situación. Sí, yo como siempre digo, yo canalizo mi dolor haciendo esto, llegando a las familias que pasaron por los mismos que yo y bueno, eso es lo que trato de hacer todos los días y llegar a hacer ideas para proyectos, para poder también contar con los familiares que se les alivian un poco el dolor. Ustedes se reúnen por lo menos una vez a la semana. Ahora estamos en iniciativa con eso, antes era una vez al mes y ahora estamos tratando de que sea más seguido porque hay más familias que se unieran a este grupo y bueno, la idea es esa, ¿no? Y desde Estrella Amarilla trabajan, bueno, han estado participando del proyecto de apoyar la ley de alcohol ser. Sí, nosotros tuvimos la audiencia pública, bueno, dando nuestra idea y esto viene también tolerancia cero de la Fundación Estrella Amarilla de Córdoba, el presidente de la Fundación Julio Ambrosio, él fue de la idea de iniciar tolerancia cero. Y bueno, acá el doctor Eikel Melle se comprometió, el primer momento que nosotros inauguramos, se comprometió a inaugurarlo, o sea, a aprobar, a que le ayuden a aprobar, lamentablemente no tiene suficiente apoyo para poder hacer esto, ¿no? Exacto. ¿Es cierto, o por lo menos de las casas, de los casos que ustedes conocen en este grupo que trabajan, los mayores o factores de accidente viales tienen que ver con conductores en estado de ebriedad y por la falta del uso de casco? Sí, 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 acá también, o sea, en el capital el tema es de estado de ebriedad y bueno, en San Pedro hemos pintado varias estrellas y también por el tema de la imprudencia, ¿no? Que no usan casco o gente que va alcoholizada. Bueno, ustedes también durante el año trabajan en campañas de promoción, ¿no es cierto? Para concientizar a la gente de estos usos del casco, del cinturón de seguridad, de no manejar con alcohol en sangre, pero lo cierto es que han conseguido un pequeño logro. A comparación del año pasado, a esta misma altura del año, los casos han disminuido. Sí, sí, se disminuyó bastante porque a lo que íbamos a esta altura del año, el año pasado ya teníamos más de 150 muertes, ahora tenemos 100, o sea, se disminuyó un poco. Nosotros, lo que es el grupo, la idea es sensibilizar primero. Es por eso que nosotros presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante, y ya nos dieron el ok, de hacer un paseo del recuerdo. O sea, el Consejo nos va a dar, la Municipalidad nos va a dar un espacio para que cada familia tenga un lugar para poner un árbol donde signifique la vida, donde ellos tengan que cuidarlo como si fuera su ser querido, y bueno, gente que se vinculen con sus pares para que se entienda. Eso es lo que se hace en Estrella Amarilla de todo el país, una vez al año se junten distintas provincias, y bueno, cada familia intercalan lo que le pasó, ¿no? Bueno, nosotros vamos, queremos, en ese proyecto va a haber un libro donde cada familia cuente qué es lo que pasó, lo que era la vida de esa persona y cómo falleció. Hay parte de esa familia que tiene foto del momento del siniestro, entonces poner eso, a lo mejor es fuerte, pero lo que hoy en día hay en Internet y todo, nosotros queremos sensibilizar, y a través de eso, concientizar. Pero si no, podés concientizar, si no sensibilizas a la gente. Julia, ¿cómo es formar parte de este grupo de 20 familias, cada una con una historia distinta? Es fuerte, pero a la vez cuando nosotros hablamos, contamos lo que nos pasa, cómo es el manejo del duelo, las reuniones que tuvimos, pasamos en todos los momentos, nos reímos, lloramos, es fuerte, ¿no? Pero bueno, tenemos, gracias a Dios, que cada gente que se vincula en esto quiere ayudar, también para, ya que no pudimos salvar la muerte de nuestros hijos, poder salvar otras vidas, ¿no? ¿Ustedes actualmente no cuentan con apoyo psicológico? No, esa es la idea que nosotros del Ministerio de Seguridad, el doctor Riquelmey ya hablamos, y con la gente de la Nación de Seguridad Vial, para que nos dieran un espacio físico para poder contener a la familia, y también hay gente que necesita realmente un psicólogo, y otros profesionales, así que esa es la idea del próximo, el próximo sueño que yo tengo, es poder tener ese espacio físico para poder recibir a la gente. El próximo 19 de noviembre, ustedes van a estar haciendo un acto mundial del recuerdo, ¿lo han denominado? Sí, es el, en todo el mundo se conmemora el Día Mundial de las Víctimas Fatales en Siniestros Viales. Nosotros, es el segundo año consecutivo que se hace en la provincia que estamos organizando, el año pasado fue algo más chico, y este año lo estamos haciendo más grande, donde van a participar gente, motoqueros, que circulan por todo el país, la ruta, y bueno, ellos también van a dar un mensaje, sí, a la vida, donde también van a contar lo que se, cómo tienen que realmente estar con los elementos de seguridad, va a haber suelta de globos, una marcha, con las velitas, y bueno, también una retreta con la banda de la policía. ¿Qué significa, o qué simboliza la estrella para ustedes? Y bueno, es una luz que nos ilumina, y también es, en la ruta o en el asfalto, significa alguien perdió la vida. Aquí en Capital, o en la provincia, ¿tenés registro de cuántas estrellas han pintado ya? En Capital tenemos 10, y en San Pedro tenemos 6, ya fuimos pintando. Y bueno, nosotros, también tenemos, quiero aclarar esto, que si me dejas, la estrella, está la mamá de Matías Pucca en el grupo, lo que es Estrella Amarilla, y lamentablemente alguien, un concejal, se le ocurrió ir a pintar la estrella de Matías, y mi autorización. Yo quiero aclarar que Estrella Amarilla no tiene bandera política ni religiosa, y yo soy la representante de acá de la provincia. Yo no quiero que, yo lo voy a defender, a mi grupo siempre lo voy a defender, que no se metan con la familia, porque hay muerte de por medio. Entonces, nadie está autorizado, no sé el que sea yo, y menos si no está la familia presente, que no hagan eso, porque no se juega con el dolor de la familia. Hoy ustedes están acompañando a la familia, de hecho, de Matías Pucca. Sí, sí, nosotros tratamos de integrarla a ella, lamentablemente vive lejos, pero bueno, el proyecto también es llegar hasta, ahora próximamente también lo vamos a lanzar en Mahuaca, así que gracias, ya tenemos el apoyo de los municipios, y bueno, esa es la idea de siempre contener a la familia. Julia, para quienes estén interesados en colaborar y sumarse a este grupo, ¿cómo contactan con ustedes? Sí, a través del Facebook, Estrella Amarilla Jujuy, y si no, mi teléfono es 15 52 33 544. Te agradecemos mucho la visita. No, gracias a ustedes por siempre colaborar con nosotros.